Óyeme, el merengue como nos gusta, acelerado, anda Pero con bastante fuerza Al DJ le gusta, acelerado, y la gente lo pide, a las mujeres le encanta, acelerado, y los hombres también Al DJ le gusta, acelerado, y la gente lo pide, a las mujeres le encanta, acelerado, y los hombres también A todo el mundo le gusta el merengue acelerado, a todo el mundo le gusta el merengue acelerado Y cuando estoy en la fiesta me lo piden bien rispiao, y cuando estoy en la fiesta me dicen al mando Enrique acelerado Al DJ le gusta, y la gente lo pide, y a las mujeres le encanta, y a los hombres también Al DJ le gusta, y la gente lo pide, y a las mujeres le encanta, y a los hombres también A todo el mundo le gusta el merengue, acelerado ¡Adiós! ¡Oye, los saxofones hechan humo! Música Con ese acordeón, bien rimpiado, bien rimpiado Sigan, sigan bailando, sigan, sigan gozando Mira como mueve la cintura, suavecito Dímelo otra vez, melódico Al DJ le gusta, y la gente lo pide, y a todo el mundo lo baila, y lo goza también Para la gordita, acelerado, para la flaquita, acelerado, para la catirita, acelerado Y las más negrita, acelerado Dímelo A, 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 acelerado De nuevo, los saxofones, acelerado A, 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 acelerado Música Mueve, mueve, mueve Sigan, sigan bailando, sigan, sigan gozando Agachadito, agachadito nena ¡Se acabó!